Damas y caballeros, están cancelando durísimo a Rihanna por un comentario que hizo acerca de Justin Bieber en el año 2010. Resulta que ella lanzó el siguiente tuit, atentos, Justin Bieber me acaba de enseñar sus abdominales en medio de un restaurante, wow, de verdad tenía un pequeño six pack, sexy dice, uff, y dice, believers, por favor no me maten. Este tuit fue del 16 de noviembre del año 2010, increíble, pero cierto, y a ver, uno podría pensar que no hay nada de malo en esto, no, es un tuit sin más, sin embargo hay un pequeño problema y es el siguiente, ¿cuántos años tenía cada uno en 2010? Rihanna tenía 22 años, mientras que Justin Bieber tenía 16, tal como lo oyen, Rihanna era una mujer mayor de edad y Justin Bieber era un menor de edad en aquel entonces, y esto, claro que puede ser grave y puede ser muy, muy delicado y comprometedor. Ahora, el hecho de que Rihanna haya hecho este tuit no significa que haya habido intimidad entre ambos, pero suponiendo que sí, porque hemos visto un montón de cosas, un montón de momentos, un montón de, a ver, en los últimos días se ha hablado sobre lo que le ha ocurrido a Justin Bieber, en serio, muchas personas, por ejemplo, vimos a Katy Perry, hay videos de Katy Perry manoseando a Justin Bieber y es como, oye, Justin Bieber tiene cuánto, 15 años, 14 ahí, es increíble lo de Justin Bieber, increíble cómo le hacían de todo en la industria y absolutamente nadie dijo nada, en aquel entonces estaba completamente normalizado y era un chiquito, o sea, eso era Justin Bieber, estaba pequeño, tenía 15, 16 años. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan legal es lo de Rihanna? O sea, primero, el tuit, obviamente, pues no, no es ilegal, pueden aquí todo el mundo tirarle lo que sea, pero al final del día no va a ir a prisión por esto. Ahora, suponiendo que tuvieron intimidad, y cuando hablo de intimidad no hablo solo de besos, hablo de más, de cosas de adultos, ¿verdad? Suponiendo que tuvieron cosas de adultos, la respuesta es, depende. Depende de dónde ocurrió, depende del país, que yo creo que seguramente si hicieron algo fue en Estados Unidos, y depende del estado, porque cada estado tiene una legislación diferente. Por favor, agárrense muy bien, porque vamos a movernos por aguas muy turbias, vamos a entrar al mundo de la edad mínima de consentimiento. Resulta que hay varios estados, 30 estados de hecho, donde si tú tienes 16 años, estás dentro de la edad mínima de consentimiento. Recordemos, edad legal no es lo mismo que edad mínima de consentimiento. Entonces, en este caso, Rihanna no tendría ningún problema si hubiera hecho eso en lugares como, no sé, Alaska, Hawaii, Georgia, que puede parecer un estado menor Georgia, ¿no? Pero Georgia, ahí está el aeropuerto de Atlanta, que es el aeropuerto más concurrido del mundo. Increíble, pero cierto, el aeropuerto de Atlanta es un hub de conexiones mundial, que es el aeropuerto más concurrido del planeta Tierra. Para que ustedes entiendan, ahí está Coca-Cola. O sea, ya para que comprendan la importancia de Atlanta. Pero bueno, ahí a los 16 años pudieron haberse visto en Nevada, ¿ok? Y no habría ninguna ilegalidad. Sin embargo, si se vieron en Texas o en Nueva York, pues ya está un poquito joder la situación para Rihanna, debido a que la edad de consentimiento es de 17 años. Y sin embargo, si se vieron en Arizona o en California o en Florida, y ojo, mucho ojo, California es el estado donde viven todos estos artistas, es donde viven todos estos actores progres. Pues resulta que la edad mínima de consentimiento es de 18 años, de 18. Pero ojo, obviamente, existen ciertas reglas al respecto. Por ejemplo, si tú eres un chico de 17 años y tienes a tu novia de 17, pero de pronto tú o ella cumplen 18, pues ahí no habría como tal una ilegalidad. Por lo tanto, hay como una serie de, una diferencia de edades importantes, ¿no? Creo que dependiendo del estado, podría ser hasta 5 años de diferencia. El problema para Rihanna es que si esto ocurrió en California, si es que llegó a ocurrir, obviamente. Si esto pasó en California, si es que pasó, insisto, la diferencia entre ambos era de 6. O sea, si realmente hubo algo entre Rihanna y Justin Bieber. Aunque Justin Bieber haya dado su consentimiento, según la ley del estado de California, no la dio. La edad mínima de consentimiento en California es de 18 años, por lo tanto Rihanna sí se estaría metiendo en un problema legal. ¿Qué tan grave? Bueno, depende. Pero a ver, viendo todo lo que le ha ocurrido a Justin Bieber, claramente no me sorprendería que hayan pasado más cosas no solo con Rihanna. Quizás con Rihanna no, pero con otros artistas. Repito, este tuit se ha hecho extremadamente viral en las últimas horas y mucha gente está comentándolo. La ley y el orden. Unidad de Didi o especiales, imagínense, o víctimas de Didi especiales. Increíble, increíble la verdad. Ojo, hablando de la edad mínima de consentimiento, ¿quieren ver algo turbio? Turbio, 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 turbio de verdad. Vamos a ver la edad mínima de consentimiento en China, la cual es de 14 años. Tremendo, ¿eh? 14 años es la edad mínima de consentimiento en China. Esto es una locura. Sin embargo, si esto les parece exagerado, agárrense muy bien porque nos vamos a ir a un país no muy lejano, muy cercano a todos nosotros. Todos conocemos ese país. Damas y caballeros, prepárense para ver a México. Resulta que la edad mínima de consentimiento en México varía dependiendo del estado de la república. Los estados más decentes tienen una edad mínima de consentimiento de 16 años. Sin embargo, hay algunos que llegan hasta los 12 años de edad. Sí, como edad mínima de consentimiento. Ese es el nivel. Eso es en México. Increíble, pero cierto. Para que ustedes entiendan lo poco avanzado que está México en estas materias, ¿eh? En verdad, es una locura lo de México. Y varios países latinoamericanos están muy, muy parecidos. Por ejemplo, muchos tienen el estigma de Tailandia, ¿no? Yo ahorita estoy en Bangkok, Tailandia. Muchos de ustedes se imaginan porque tienen como el prejuicio de que Tailandia es un país donde esto y aquello. Eso era en los 80s, en los 90s. Están desactualizados. La edad mínima de consentimiento en Tailandia a día de hoy es de nada más y nada menos que de 18 años. 18 años en Tailandia. Incluso, por ejemplo, recientemente, hace no mucho estaba en Vietnam. 18 años también. Edad mínima de consentimiento. Increíble. Imagínense. O sea, estos países están muchísimo más avanzados que México y varios países de América Latina. Y no solamente a nivel de esto, sino también a nivel de seguridad, a nivel de infraestructura y ya hasta a nivel económico también. Es una locura la diferencia. Y por si fuera poco, el costo de vida es más económico. Pero bueno, esa es otra historia. El punto, chicos, es que sí, en México nosotros podemos ver esto. Muy turbio, ¿eh? Muy, muy, muy turbio. Es decir, en pocas palabras, si estos famosos, incluyendo Didi y muchos más, hubieran venido a México para aquella época cuando Justin Bieber tenía 16, 15, 14 años, bueno, en muchos estados no hubieran cometido ningún delito. Increíble, pero cierto, hay muchísimos estados del país donde no hubieran cometido ningún delito. De hecho, con Justin Bieber de 16, en ninguno prácticamente. Pero lo de 16 y la edad mínima de consentimiento es algo muy normal en la inmensa mayoría de países. O sea, casi todos los países tienen esto de 16. Hay algunos que tienen 18, hay otros que tienen 17, pero los países más avanzados tienen de 16 para arriba. Sin embargo, hay países con cosas muy raras, muy, 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 muy raras. O sea, creo que Japón hace no mucho tenía una edad mínima de cuánto, 11, 13, una locura. Ya la subieron por suerte. Creo que ya llegó como a los 15, a los 16. O sea, ya por lo menos es algo, es un avance. Si ustedes me preguntan lo que yo pienso, la edad de consentimiento debería ser de 18 años. Así de simple. Pero bueno, yo no soy quien hace las reglas. Pero chicos, el punto es que sí, esto es Justin Bieber y por eso es que estaban tirando la Rihanna. Insisto, como todas estas estrellas de Hollywood se llevan y conviven regularmente en California o en Nueva York. Si Rihanna tuvo algo con Justin Bieber, sí hubiera sido ilegal. Pero tristemente quizás nunca lo sabremos. Lo único que tenemos es este tuit que nos demuestra cómo la gente solía hacer comentarios sobre Justin Bieber en aquel entonces sin importar su edad. Cómo la industria utilizó a Justin Bieber de forma brutal y cómo Justin Bieber tristemente sufrió las consecuencias de todo este mundo, el cual es realmente terrible. Justin Bieber lamentablemente es solo un hombre más, uno de muchos. Pronto, muy pronto conoceremos toda la verdad. La verdad y caballeros, espero que hayan disfrutado aunque es muy difícil de hacerlo y nos vemos en la próxima.